Y volvemos a este subprograma Hablemos Claro, estamos hablando de la enfermedad de transmisión sexual y el uso del condón si funciona o no. Y ahora hicimos una encuesta en la calle, a ver la gente de a pie, ¿qué dice del condón? ¿Le daría usted condón a su hijo para supuestamente que tenga sexo seguro? Veamos. Dependiendo de la edad, ya a cierta edad hay que, vamos a decirlo así, enseñarles lo que es la educación sexual, lo que son métodos anticonceptivos. Claro, que si es necesario, es lo mejor que yo puedo hacer eso. ¿Cómo está eso ahora? El deber de darle porque uno sabe, porque yo ando por ahí y no lo sabe completamente. Bueno, le enseño qué significa el condón y más o menos para qué, para protegerse, pero que tiene que usarlo a su adecuado tiempo. Yo no estoy de acuerdo de que un adolescente esté teniendo relaciones sexuales, pero ya como uno ve cómo está esto, yo creo que va a ser necesario enseñarle, mi amor, por las enfermedades que existen y por la falta de comunicación con los padres, con los hijos. Sí, cómo no, claro que sí, porque se protejan. Hay gente que lo toma como medida, pero en lo particular yo no. Yo prefiero sentarme con ella y explicarle de otra manera, quizás no tan sutil, porque el darle el condón es decirle, oye, hazlo, pero con protección. Eso lo daría porque, o sea, no quisiera que un hijo no tuviera enfermo o cualquier enfermedad, y se me dio cómo está esta civilización tan actualizada, así se lo daría. Bueno, para evitar tantas enfermedades, como se dice que andan, hay que darle lo preservativo, porque hay que evitarlo. Como una medida de prevención es correcto, porque hay que enseñarle a que se cuiden. Yo creo que nosotros en ese sentido hemos perdido los valores, porque existe otra manera, quizás a través de la Biblia, a través de los valores morales, de cómo enseñarle, de cómo comportarse. Es una prevención, es buena la orientación sexual. Pero si está la educación en casa, de uno enseñarle a sus hijos que tienen que cuidar su cuerpo, que no pueden dejarse tocar, que no pueden tener relaciones antes del matrimonio, eso debíamos enseñárselo a nuestros hijos. Bueno, no sé ustedes en su hogar, cuando vieron esta entrevista en la calle, qué sintieron. Yo siento que las personas dicen, no, pero sí, sí, pero no, por si acaso, como se dice comúnmente, prende una velita por si acaso. Sin embargo, con lo que hemos escuchado, el mismo Fabio, como padre de familia, ahora está un poquito más atento. Doctora, en la cifra que yo tengo aquí, que la iglesia hizo un estudio muy serio, lo que es el decanato de la familia en Roma, de la falsa de la seguridad generada por la campaña del sexo seguro con lo del condón. Bueno, ya hemos hablado y desarrollado, hemos dicho que hay muchas enfermedades que se transmiten no necesariamente por el condón, sino por otras vías. Los jóvenes hoy en día, hay una matemática simple de que si un joven tiene contacto con otro joven que tuvo el mismo número de contacto, realmente cada uno se acostó con tres. Y si eso se multiplica y cada uno se, si una persona ha tenido 10 contactos genital, en realidad ha tenido 1.010 contactos. Eso está en las, eso está en cómo sacarlo. Con todas las materiales y todas las estadísticas alarmantes que hemos hecho, yo vuelvo al punto, no es mejor educar a una sexualidad ordenada, la única sexualidad segura, según el departamento de los Estados Unidos es no tener relaciones o tener una relación mono, es decir, mono, exacto, con una sola persona, volvemos al punto, hoy la juventud tiene múltiples, hoy la juventud puede ir a un, a una discoteca, tener un buen, una buena noche y amanecer acostada o acostado con otro o con otra. Yo tengo 48 años y de todas mis amigas, solamente dos no se casaron señoritas, hoy eso ya es una cifra que no se ve. Entonces, Fabio, como padre de familia, ¿qué te parece esto? Sabe que según voy viendo la entrevista, vuelvo y caigo en lo mismo. La educación no es para el joven. Ahora mismo, en la entrevista, los padres están siendo más ignorantes que los jóvenes porque ellos apoyan que se les dé el condón. Pero es que la información no exactamente para el joven. Por ejemplo, usted preguntaba antes del corte, ¿tu padre está educando correctamente a tus hijos en casa sobre lo que es la transmisión sexual, las infecciones de la transmisión sexual? Ahora, yo invertiría la pregunta. Padre, ¿tú estás altamente preparado para educar a tu hijo en este tema? ¿Tú necesitas un aporte? ¿Tú necesitas una ayuda? Porque ya está comprobado que el problema no es el joven, el problema viene de la familia. Claro, de esta generación. Claro, está. Doctora, ¿qué le parece? Bueno, fíjate, cuando se diagnostica una infección de transmisión sexual, sea cual fuere, siempre hay indicación de investigar otras infecciones de transmisión sexual. Cuando tenemos en nuestra consulta a un joven, por ejemplo, con clamidia, pues se le hace el testeo para otras infecciones de transmisión sexual, ipsofacto. Y de hecho, se utiliza lo que es el llamado cóctel. Si doy tratamiento para clamidia o de repente viene un joven con gonorrea, pues hay que tratarlo para clamidia e investigarlo para otras infecciones de transmisión sexual. Definitivamente el problema de educación, como bien el joven acá comenta, es básico. Es lógico que desde el hogar la educación es el principal pilar para poder disminuir esta alta tasa de prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Pero, pero, Fray, definitivamente deben de utilizarse medios de barrera, métodos de control. O sea, no solamente para esto del tema del embarazo, sino para las infecciones de transmisión sexual. Es muy fácil decir, no, el condón no previene. Entonces, ¿para qué lo uso? No, no. El condón sí previene. No es lo mismo decir, tener relaciones sexuales sin preservativos, que por ejemplo, para determinados tipos de bacterias o virus hay una tasa de contagio de aproximadamente el 100%, que reducen del 80% al 95% con el simple uso del preservativo. Doctora, hay una aquí, yo leí en las tasas de enfermedad de transmisión sexual aquí en República Dominicana, hay una muy famosa que se llama gardenella. Gardenella. Sí, gardenella. Eso es que produce un olor bastante fuerte a pescado. Dicen a pescado, exactamente. Esa enfermedad, ¿cómo se infectan las mujeres con esto? Gardenella es un coco vacilo, es una bacteria que se puede encontrar perfectamente hasta en la flora vaginal. Sin embargo, cuando abunda en cantidad, pues se puede producir una enfermedad vaginal, una vaginosis. Y de hecho, como usted bien lo menciona, la descarga es muy fétida. Las pacientes llegan a la consulta refiriendo que huele a pescado, pero no a pescado, a pescado podrido. O sea, es algo bien fete, una fete es importante. Y de hecho, se ve envuelta con otros tipos de bacterias, ocasionando una enfermedad muy frecuente, que es la llamada enfermedad pélvica inflamatoria, en donde hay una infección que asciende a través de los anexos y pues afecta lo que es la pelvis. La gardenella es de fácil tratamiento, de fácil identificación y diagnóstico. Y de hecho, no hay ni siquiera necesidad de hacer cultivos para usted saber por la característica de la descarga transvaginal y de la fetidez, que ciertamente estamos ante una gardenella. Sin embargo, insisto en el informe de la OMS, que dice que en el mundo, en este momento, hay 340 millones de jóvenes infectados con enfermedad de transmisión sexual entre los 15 y 24 años, que son los que más están proclives. No es un abuso a nuestros jóvenes. Fabio, tú decías que en el mundo, en el mundo, hay muchos documentos en la iglesia. Ahora, hablando claro, la iglesia sí hay una meoculpa de que no se habla de esto claramente en los foros. Por eso, este programa lo estamos haciendo con la mayor caridad posible, delicadamente. Vamos a respetar las opiniones. Yo respeto su opinión, doctora. ¿Usted le daría condón a su hijo? Sí, previo a una inteligente educación sexual. Previa, ok. ¿Y si su hijo le pasa lo que a Michael Douglas? ¿Y si su hijo le toca la hepatitis C, que no tiene nada que ver con el condón? No, no tiene nada que ver, pero el condón, precisamente, sí me protege contra infecciones de transmisión sexual. Pero lo que le pasó a Michael Douglas, y de hecho, existen membranas, existen membranas para colocar en el aparato genital femenino por fuera y poder realizar condilingües. Pero, ¿cuántas jóvenes lo hacen? Sí, claro, claro. Allá en el marecón ella se va a echar en el freio. No, 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 no lo hacen. Yo lo sé. Pero eso depende de la... Pero le daría entonces tu condón a tu hijo. Eso depende del inteligente, como le acabo de decir, una inteligente educación sexual. Todo va a depender también, claro, de cómo usted le dé el seguimiento a ese niño, a esa niña que usted le está dando. Doctora, yo fui joven. La educación sexual. Yo fui joven, doctora. Y hasta yo, y hasta yo, Fray. Sí, yo fui joven. ¿Usted cree que con dos tragos uno está pendiente de condón y si condón y si lo puse bien? Quizá no. Y de hecho, quiero agregar algo. Con lo del preservativo y el uso adecuado, no solamente el uso adecuado, ¿cómo el joven o la joven lleva almacenado ese preservativo? El preservativo tiene una fecha de caducidad, que es la llamada fecha de expiración. Y si son chinos. Si usted... No, no se ría, doctora, que aquí hay chino. Claro. Por ejemplo, los preservativos que son aprobados por la FDA de los Estados Unidos, eso es algo muy riguroso y por un cierto porcentaje de preservativos, hay algunos que fallidos, pues eso se descarta. Pero puede haber también de que el joven, de repente, el tema de la utilización de los jóvenes, los masculinos utilizan la cartera en el bolsillo posterior y están ahí, lo introducen y de repente pasan días y lo machaca, lo machaca, de repente están expuestos a los rayos ultravioleta y eso va disminuyendo la calidad del látex o del poliuretano, dependiendo del material que estén hechos los preservativos y eso no puede afectar. ¿Y cómo usted explica que en sociedades donde han repartido condones, sube la tasa, sube, sube, por qué no se ha reducido? Bueno, precisamente lo que comentábamos ahorita de los transmisores esenciales y también de qué tipo de población es que tú estás repartiendo esos preservativos, el que no tiene una cultura de uso adecuado el preservativo y ahí recaemos de nuevo con lo que usted perfectamente está diciendo, la educación, cuando no hay una cultura adecuada del uso de preservativo, pues de repente lo está utilizando porque me lo están donando, pero cuando no me lo donan simplemente no lo utilizo, entonces es básicamente momentáneo, es un uso temporal, pero de repente cuando ya no lo percibo y de hecho déjeme decirle, hay muchos programas de enfermedades de transmisión sexual que cuando el ministerio o cualquier agrupación donan preservativos y de repente ya no hay preservativo, el paciente viene a buscar mis preservativos, no hay, pacientes de escasos recursos, que quizás tienen más de una pareja, entonces ahí está el serio problema. Yo no sé tú Fabio, pero a mí me suena esto como a, yo le voy a proteger a mi hijo, se va a tirar al mar Caribe y le voy a poner un traje para que se proteja de los tiburones, el problema es que ahí hay morena, tú sabes alguna morena, es un pescado que te come y ahí hay otros peces que atacan y te matan, entonces sí, está cubierto de los tiburones, pero otro pez lo puede matar, es decir, uno no puede nadar en el mar Caribe así nomás, puede morir, entonces yo creo que con todo lo que hemos hablado y Fabio, nosotros te debemos información, hay información en la web, en Vida Humana Internacional, por ejemplo, Castos por Amor, como tú bien dices y a todos ustedes los televidentes, también le digo, padres de familia, hay que educarse, hay que educarse primero para después sanarse, sanar la familia, sanar lo que es la sexualidad humana ordenada y accionar, poder accionar. Fabio, ¿qué te parece? Cuéntame. No, realmente es un poquito cuesta arriba ante esta situación porque sin querer se nos va de las manos, o sea, el tratar con un joven de que no tenga relación sexual sin protección alguna, eso es algo que puede traer un problema porque, por ejemplo, un padre de familia, yo soy padre de familia, no es mi caso, claro está, yo no puedo decirle a mi hijo mayor cuando tenga la edad de tener la relación, no use protección cuando yo la uso, no hace sentido, por ejemplo, mira, no use el condón porque no es 100% seguro, pero papá, tú lo usas, papá, yo lo evito en tu gaveta, o sea, volvemos y recaemos lo mismo, yo no puedo dar, pretender buscar el ejemplo de algo que yo no promuevo. O sea, el ejemplo entra por entre casa, como dicen. Bueno, vamos a ver cómo terminamos este tema entre la ciencia, la sociología y la teología después de este breve pausa. Volvemos.